...vieron esta, pues esta hecho donde uno de ellos perdió la vida y el otro fue trasladado al hospital en condición crítica. Este edificio que ustedes están viendo acá hace parte de la Universidad de Chicago y se encuentra prácticamente en medio del hospital y también al lado de la Universidad de Chicago. De acuerdo a las autoridades, al llegar al lugar encontraron un andamio moviéndose debido a los vientos. Las circunstancias no son claras hasta el momento. Uno de los trabajadores, como dijiste Anabel, perdió la vida. Solamente se sabe que tenía 27 años de edad. El segundo fue trasladado al hospital y se encuentra en condición crítica. Hablamos con algunas de las personas que se encontraban en esta zona porque ocurrió alrededor de las 12 y media, donde realmente todos están en su hora de descanso. Y esto fue lo que nos compartió. Era mi hora de salir a mi lonche y salí y solamente lo que observé es que los trabajadores que estaban ahí estaban corriendo alrededor, estaban gritando que ayuda, que auxilio. Después llegaron las ambulancias, llegó la policía y se empezaron a acercar todos. Y yo no sabía qué estaba pasando en realidad hasta que después empezaron a decir que una persona cayó. También hablamos con otro trabajador de la zona que no quiso salir en cámara, pero sí nos comentó que él prácticamente vio todo. El hecho está impactadísimo porque estaba estacionando su vehículo y fue cuando dice que escuchó caer a los trabajadores que estaban gritando ayuda, ayuda. Realmente dice que también venía a tomar un curso y este curso fue cancelado debido al impacto porque, como les digo, fue a una hora donde había muchas personas tomando su hora de descanso. Hasta hace un par de minutos las autoridades estaban aquí.